muy buenas a todos pues aquí tenemos a la campeona que se va a visitar Toledo muy buenas pues nada hoy vamos a visitar Toledo aunque es muy mala fecha porque semana santa y la verdad que está hasta arriba o sea hay coches por todas partes hemos tardado un montón para poder comer en algún sitio y poder aparcar pero bueno pues nada ahora vamos a ver si vemos algo aunque no va a haber nada abierto porque es festivo pero bueno hoy es el primer viaje de Suki y bueno pues nada va a formar parte ay mira que chulo va a formar parte de todos nuestros vídeos como una integrante más de la familia Suki mira Jope que es hora de la siesta hombre no tiene muchas ganas ahora mismo de nada está aprendiendo a andar con correa porque como hacía tanto frío pues tan chiquitita todavía tiene seis meses y nada pues se está aprendiendo poco a poco bueno ahora os enseñamos cuando veamos la muralla y eso porque se ve ahí un poquito pero no hay mucho que ver todavía sí y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.